Me levanto tempranito, mi trabajo lo requiere Trabajando sin descanso en las norias del aceite Ya sea de día o de noche para ganar los billetes En esa ciudad de gas conozco ya mucha gente Es una ciudad famosa por las norias del aceite Nuevo México, el Estado, ahí si hay billetes verdes El peligro está presente en el trabajo que yo ando Por eso con muchas ganas un saludo yo les mando A todos esos norieros que se encuentran trabajando Con trocas bien arregladas La raza se anda paseando En los fines de semana los billetes disfrutando Después de mucho trabajo muy merecido el descanso Destápame otra cerveza y brindemos camarada Siempre está muy bien la tarde pa' poner la carne asada Y ver a todos contentos Gracias a Dios nada falta El peligro está presente en el trabajo que yo ando Por eso con muchas ganas un saludo yo les mando A todos esos norieros que se encuentran trabajando A todos esos norieros que se encuentran trabajando En los fines de semana los billetes ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.